Cada fin de semana, millares de seguidores de Jair Bolsonaro ocupa las calles de Río de Janeiro para mostrar su apoyo al único candidato que, según ellos, puede salvar Brasil de la corrupción y del caos. Bolsonaro está a favor de un país mejor, con dignidad, con derecho de circular libremente y contra la delincuencia. Bolsonaro es la posibilidad para que todo pueda ir bien. Votar en los otros es la certeza de que todo va a seguir mal. Gleiser tiene 27 años y representa un perfil de votante de Bolsonaro cada vez más común. Joven, con estudios superiores, negro y suburbano. Está preocupado por la crisis económica y por la violencia que el año pasado mató a 63 mil personas en todo Brasil. Las personas con las que convivo son personas humildes, que votan a Bolsonaro porque creen en él. Le ven como una persona honesta que realmente puede llevar a cabo un cambio, a diferencia de los otros candidatos que solo prometen y forman parte del sistema. Del otro lado del espectro político están ellas, las protagonistas del movimiento El Hinao, es decir, El No, que el fin de semana pasado llenó las calles de más de 100 ciudades. En el centro de Río de Janeiro hubo más de 50 mil personas contra Bolsonaro. Nosotras somos más del 50% de la población brasileña. Somos las mujeres, somos las guerreras. Es la primavera de las mujeres, el huracán de la fuerza feminista. Estamos en la calle para decir que él no, él jamás y la familia de él tampoco. Ibi milita activamente contra este candidato al que tilda de fascista. Es hija de militares y como muchas brasileñas, ya discutió con su familia por causa de la política. Su hermano votará a Bolsonaro. Creo que las familias ya estaban divididas. Creo que Bolsonaro solo hizo que las personas tomaran sus posiciones más claramente. Creo que esto hizo que la gente dijera, no, no me gustan los gays, no me gustan los negros. ¿Y tú? La crispación que suscita la figura de Bolsonaro se ha apoderado también de las redes sociales. Memes, fake news, peleas virtuales e imágenes de agresiones han sido la tónica general en esta campaña.